Chavín. Ya está grabando. La cultura Chavín. Y aquí podemos ver en la pantalla, ustedes están viendo en la pantalla junto conmigo, algunas imágenes que están relacionadas con la cultura Chavín. Por ahí algunos ya me dijeron qué es verdad. Estas grandes cabezas que están ahí, grandes en la pantalla, esas son conocidas como cabezas. Guardianes. Cabezas clavas, ¿no? Cabezas clavas. Porque están en clavos. ¡Máñores! Ahí se está rompiendo tu cuaderno. Porque están en clavos. ¡Ahora apaga tu auto! ¡Ahora también apaga tu auto! ¡Ahora apaga tu auto! Me decían que son guardianes. Sí. Buenos días, buenos días, Esteban Germán. Buenos días. Son guardianes. ¿Por qué razón? Son considerados, son considerados guardianes de Chavín. Son considerados sacerdotes guardianes. Ellos resguardan. Ellos cuidan el templo de Chavín. Ok, Darlene, no se preocupe. Ya la anoté en la asistencia. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, estas son las cabezas clavas. Esto es parte de la manifestación cultural de Chavín. Y esta imagen que ven acá, a un ladito, abajo de cultura, hay otra imagen. Abajo de la palabra cultura, otra imagen. ¿Alguno sabe qué es? No. No sabe, eso es. No, no. Es una cueva. Es una cueva. Parece que es como un templo. Esto es una cueva subterránea. En esta cueva subterránea, niñas, en esta cueva subterránea, hay un instrumento de piedra. Esto que ven acá está hecho de piedra. Es una gran lanza hecha de piedra, una enorme lanza que mide cuatro metros de lanza, hecha de piedra. Como es una lanza grande, lo llaman lanzón, ¿sí? Lanzón, es una lanza de piedra, lo llaman lanzón, específicamente lanzón monolítico. Así lo llaman, o lanzón de Chavín. Este es el lanzón de Chavín. Profesor, ¿por qué lo llaman así? Lanzón, porque es una lanza grande, parece la forma de una gran lanza hecha de piedra. Por eso lo llaman lanzón, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a hablar un poquito más de Chavín. Y ahí vamos a empezar, cuando hablamos de Chavín, vamos a empezar a mencionar, o vamos a empezar a hablar de su ubicación. ¿Dónde se ubica Chavín? ¿Dónde se ubica Chavín? Como ven ahí en la diapositiva, niños, Chavín se desarrolló a orillas del río Mosna. Exactamente entre los ríos Mosna y Huachexa, en el distrito de Chavín de Huántar, en el callejón de Conchucos. Profesor, ¿traducción? En Ancash. Está en Ancash. Está en Ancash, en una zona conocida como Chavín de Huántar, en el distrito de Chavín de Huántar. Ahí se ubica la cultura, o ahí se ubica el templo de Chavín, en Ancash, en el distrito de Chavín de Huántar. Ya que ese nombre se llama Chavín de Huántar, por eso que a esta cultura la bautizamos, o la bautizaron con el nombre de Cultura Chavín, por el lugar donde se ha desarrollado. ¿Sí? ¿Dónde se ubica la cultura Chavín? En Ancash, distrito de Chavín de Huántar. Ancash, distrito de Chavín de Huántar. Ancash, distrito de Chavín de Huántar. Muy bien. En el examen yo les pregunto, ¿dónde se ubica Chavín? Pueden poner solamente Ancash o Ancash, distrito de Chavín de Huántar. ¿Sí? Y acá tienes en la imagen un mapa. Ahí ves el mapa del Perú. ¿Dónde se ubica Ancash? Ahí lo ves. Si ves el mapa bien, te acercas, dice ahí, en letras pequeñas, Chavín de Huántar. Y hay una flechita que está señalando. Ahí está. Está cerca Lima. Está al norte de Lima. Ahí se encuentra Chavín. Ahí se desarrolla Chavín. Ahí estaba su templo principal, niños. Pero sin embargo, Chavín logró a expandirse. ¿Qué pasó, Alexis? Si tienen preguntas, háganla, niños. Si tienen preguntas, háganla, por favor. No, me puso que no sé a qué se refiere. ¿O cuál es la pregunta? ¿Puedo decirte, hecho, como nomás que hable contigo nomás? Ajá, sí, sí. Así es. Si van a la manera de preguntas, pueden hacer eso. Eso lo hacen para jugar. Ok, ok. Ah, hablando de eso, sí. ¿Cuál es la iniciativa para que pueda... Para que pueda dar el mensaje directo a ti? Sí, sí, niños. Ya, gracias, gracias, gracias. Muy bien. Ya estoy haciendo lo que me están sugiriendo. Muy bien. Entonces, no olviden, por favor. Chavín, ¿dónde se ubica? En la región de Ancash, distrito de Chavín de Huántar. Ahí se ubica su templo principal. ¿Sí? Y si ves el mapa, por favor, míralo con bastante detenimiento. El mapa está de color melón, tal vez. Sin embargo, hay una zona que está sombreada de un color entre rosado, medio rosado, naranja, pero está bien sombreado. ¿Qué es eso? Esa es la zona que tuvo influencia Chavín. Es decir, se expandió desde Ancash, logró expandirse a otras regiones más. ¿No? Chavín se expandió por diferentes lugares, por diferentes regiones. Por Lima, por Ica, por Ayacucho, por el norte, por Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Piura. Mira, por varios lugares se ha expandido. No, pero en el examen yo te pregunto, ¿dónde se ubica Chavín? En Ancash, solamente en Ancash, me pone este Ancash, distrito de Chavín de Huanta. Pero se expandió por otros lugares también. Y mira, en aquel entonces Chavín era muy importante. En aquel entonces Chavín era un centro de gran importancia. Por esa razón es que los pobladores de otros lugares, pobladores desde Lima, pobladores desde Ica, pobladores desde La Libertad, pobladores desde Lambayeque, desde Piura, desde Cajamarca, iban hasta Ancash. Todos iban, todos ellos iban hasta Ancash. ¿No? ¿Para qué? Para rendir culto, para rendir tributo a los dioses de Chavín. En aquel entonces la sociedad era muy religiosa. Todos rendían culto a los dioses de Chavín. Y eso vamos a verlo aquí, en la siguiente diapositiva. Ah, Chavín, ¿quién descubrió la cultura Chavín? La cultura Chavín fue descubierta por este señor que ustedes ven en la pantalla. El profesor Julio César Tello. Julio César Tello, exacto. Muy bien, niños. Julio César Tello, él es el padre de la arqueología y él es el descubridor de la cultura Chavín. Él estudió a la cultura Chavín. Parte de lo que sabemos el día de hoy de Chavín se lo debemos a él. ¿No? Entonces, él es el descubridor de la cultura Chavín. ¿No? Esa puede ser otra pregunta de examen. ¿Quién descubrió la cultura Chavín? ¿O quién es considerado el descubridor de la cultura Chavín? Ustedes ya saben qué van a poner. ¿No? Julio César Tello. O como dice ahí en la diapositiva, Julio Cetello. ¿No? Realizó grandes aportes al campo de las ciencias sociales. También es, también Julio Cetello es considerado el descubridor de la cultura Paracas. ¿Puedo ponerle al baño? Vaya, 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 por favor, vaya. La siguiente clase o más adelante vamos a ver a Paracas, la cultura Paracas. Otra cultura también. Ahí vamos a ver a Julio Cetello. Él también descubrió la cultura Paracas. Características de Chavín. ¿Hasta acá tiene alguna duda? ¿Hasta acá todo bien? ¿Hasta aquí todo claro? Apaga tu micro. A ver, ¿quién está con el micro? Apaguen sus micros, por favor. Ok. Hasta acá está todo claro. Miren, hasta acá lo que hemos hecho, muchachos. Lo que hemos hecho, niños. ¿Dónde se ubica Chavín? En Ancash, el distrito de Chavín de Huantan. En Ancash, en el distrito de Huantan. En Ancash, en el distrito de Huantan. En Ancash. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es el descubridor de Chavín? Julio César Tello. 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 ¿Qué otra? Julio César Tello. Ahí gobernaban todos los sacerdotes. Julio César Tello. ¿Qué otra descubrió? Mote. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Qué le profe? Julio César Tello. ¿Qué le profe? A ver, Julio César Tello descubrió la cultura Chavín. Hace ratito yo les hablaba sobre él. ¿Qué otra cultura también descubrió Julio César Tello? Aparte de Chavín. Paracas. 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 La cultura Paracas. Ahora vamos a hablar de sus características. Cuando yo digo que vamos a hablar de sus características, vamos a hablar de su economía, la política y la sociedad. ¿No? Siempre tengan en mente, cuando vayamos a estudiar todas las culturas, hablamos economía, política y sociedad. Vamos a ver. Economía. Características principales. La base principal de su economía fue la agricultura. Niños, de la mayoría de las culturas de la antigüedad o de todas las culturas, su principal actividad económica fue la agricultura. Profesor, ¿qué significa eso? Se dedicaban a la agricultura. Trabajaban en la agricultura. Ellos obtenían sus alimentos de la agricultura. ¿No? Dice principal actividad económica. Eso significa que es lo que más hacían en aquel entonces. Pero no era lo único, porque había otras actividades más. ¿No? Pero la agricultura es lo más importante en aquel entonces. En aquel entonces, la agricultura es lo más importante. La tierra te da los alimentos. Pero también se hacían otras cosas, niños. No vayas a pensar que solamente se dedicaban a la agricultura y ya. También había la pesca. ¿No? También había pesca. También había la ganadería. También había el comercio. Intercambiaban productos con otros pueblos. También se dedicaban a la ganadería. Criaban sus animalitos. Criaban animales. También se dedicaban a la pesca. Extraían peces del mar. ¿No? Peces de los ríos. También hacían eso. Pero lo más importante es la agricultura. Y yo pregunto en el examen. ¿Principal actividad económica de Chavín? Tú ya sabes qué colocar. Agricultura. Agricultura. Ya. A ver. Chavín se dedica a la agricultura. Por lo tanto, pudo cultivar varios productos. ¿No? Cultivó la calabaza. Pallar. Frejol. ¿No? Ají. ¿No? Eh... Maíz. Diferentes... Diferentes productos. Pero lo que más cultivó es el maíz. Esa era su comida principal. Esa era su principal fuente de alimentación. El maíz acompañaba todas sus comidas. Así como el día de hoy, ustedes niños, cuando van a comer, mamá, papá les prepara su segundo, su almuerzo bien servido. Comen siempre su segundo. Siempre en el segundo van a encontrar arroz, ¿verdad? Siempre encuentran arroz en su segundo. En aquel entonces, igual. ¿No? Comían todo tipo de alimentos, pero siempre el maíz estaba presente en todas sus comidas. A Chavín, por ejemplo, a Chavín también le conocen con otro nombre. Chavín tiene otro nombre. Ya que comían bastante el maíz, a Chavín también lo llaman la cultura del maíz. Así es conocida Chavín. A Chavín lo llaman la cultura del maíz. ¿Sí? Ese es algo que no deben olvidar, niños. Hasta acá estamos claros. Lo que te he contado ahorita, eso es su economía. ¿Sí? Esa es su economía. Ahora vamos a hablar de su sociedad. Dentro de la economía, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no han entendido? Si algo no entiende, siempre pregunten, por favor. O por el chat también pueden escribirme, ¿no? O alguna preguntita que tengan ustedes. Pero sí, entonces no olviden, por favor, hasta acá. La principal actividad económica de Chavín, la agricultura, ¿no? Adelante, adelante, cabrón. Profesor, este, ¿por qué la cultura Chavín sembraba mucho maíz? Ok. Bueno, muy buena pregunta. Otra pregunta. A ver, la gente también hizo pregunta. ¿Le gustaba mucho comer el maíz? ¿Por qué tanto le gustaba comer maíz? ¿Por qué les gustaba mucho el maíz? ¿Por qué cultivaban tanto el maíz? Niños, a ver, no es que ellos quisieran o hayan encontrado el maíz y les gustara mucho. Simplemente deben de saber que en algunas zonas no se puede cultivar cualquier producto. Por ejemplo, en la sierra o en los lugares de altura, algunos productos no prosperan o no crecen. Sin embargo, en la zona donde Chavín se desarrolló, en la zona, en la región de Ancash donde Chavín vivió, el maíz abundaba, este producto abundaba, este producto se podía y se puede sembrar en cualquier mes del año. Y siempre había maíz, debido a que en la agricultura el maíz siempre está presente. En la agricultura esto abundaba, es por esa razón que el maíz se convierte en el producto principal de ellos. Se acostumbraron al maíz y gracias a eso es que se alimentaban principalmente del maíz, ya que fue un producto de muy fácil cultivo. Y el cultivo de este producto, el cultivo del maíz, se generalizó. Más adelante no solamente en Chavín, más adelante en Paracas, más adelante en Nazca, en Mochica. No, 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 no. Ok, 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 está bien, está bien. ¿Sí? Entonces, debido a su uso es que este cultivo se va a generalizar. ¿Sí, niños? Ahora sí vamos a pasar a la sociedad. Su sociedad. Dice, fue una sociedad en la que gobernaron los sacerdotes. Pero antes de eso, tú debes de saber que en Chavín había clases sociales. Chavín fue una sociedad clasista. Lo que te estoy contando tiene que ver con la sociedad. La sociedad de Chavín, ¿cómo era? Era una sociedad clasista. Profesor, ¿qué es clasista? ¿Qué significa? Que estaban divididos en grupos sociales. Estaban divididos en clases sociales. ¿Cuáles eran esas clases sociales? Solamente eran dos. Los que gobiernan, los que están arriba, los que gobiernan y los que son gobernados. Es decir, los gobernantes y el pueblo. Nada más. Gobernantes y pueblo. ¿Sí? Los gobernantes y los gobernados. Esas son las dos clases sociales que hay. Hay dos clases sociales, hay dos grupos sociales. Gobernantes y el pueblo. ¿Quién tiene más privilegios? ¿Quién vive mejor? ¿Quién tiene más recursos? Los gobernantes. Los gobernantes. Los gobernantes. Los gobernantes. Entonces, los gobernantes son quienes tienen más lujos. Los gobernantes viven en los templos. Los gobernantes tienen más privilegios. Los gobernantes viven en lugares mejores. Los gobernantes tienen las mejores y mucha más comida. Y el pueblo no tanto, pues, ¿no? Los gobernantes son los sacerdotes. Exacto. Muy bien, Dayana. Y ahí voy a llegar. Esto lo que Dayana nos ha dicho y lo que voy a decir ya tiene que ver con la política. Hasta ahorita, hasta acá, ya te he contado solamente la economía. Economía. Se dedican principalmente a la agricultura. Su principal producto es el maíz. Nada más. Sociedad. Te dije. Hay dos grupos sociales. Gobernantes y gobernados. Ahora nos vamos a la política. Políticas quiere decir el gobierno. ¿Quién gobierna? Los sacerdotes. En Chavín. El sacerdote. Allá no hay como el día de hoy. El día de hoy, ¿quién nos gobierna? El presidente. El presidente. Los gobernantes. En otros lados hay reyes. Antiguamente habían emperadores, pero en Chavín no. Habían sacerdotes. ¿No? Niños, pero no vayas a pensar que el sacerdote que gobierna en Chavín es como el sacerdote que el día de hoy hay en las iglesias. No. Son diferentes. El sacerdote de Chavín hace una función totalmente diferente. El día de hoy tú vas a la iglesia y encuentras un sacerdote. Él se encarga de predicar. Se encarga de predicar la palabra de Dios. Pero en Chavín, profesor, ¿a qué se dedica ese sacerdote? El sacerdote organiza la población. El sacerdote dirige la población. El sacerdote recauda los tributos. Dígame, Dayana, adelante. No sé. La primera pregunta es David. Diga. Eh, profe, cuando le mandemos las hojas, las hojas deben estar pegadas en el cuaderno. Así es, así es. Sí, profe. Ok, ok. Entonces, niños, el sacerdote, mira, te voy a contar y aquí préstame bastante atención cuál es su función principal. Otra, a ver, diga, siga, Dayana, siga. Profesor, los sacerdotes mentían a los bobadores porque diciendo que ellos podían ver a Dios. Exacto, eso es algo que te oíba y que estaba a punto de... No, pero, ¿cómo les creía que no... Tomaban medio una droga y entonces así imaginaban cosas y así mentían a los bobadores. Los sacerdotes, sí es cierto, niños, engañaban a las personas, pero ellos hacían sus rituales y consumían una droga, un alucinógeno, se conoce, ¿no? Esa droga se llamaba San Pedro, San Pedro de Ayahuasca, así se llamaba, ¿no? San Pedro. Pero, profe, esa droga se la tomaban como marihuana. Dígame, dígame. ¿Las tareas tenemos que hacer con usted o tenemos que tenerlo solos? Conmigo van a hacer la aplicación, la tarea la hacen ustedes. Profesor, la droga que utilizaban era de un cactus. Así es, ese cactus, sí. Profesor, la droga que utilizaban era de un cactus para poder comunicarse con los dioses. Con los dioses, sí, sí, sí. Profesor, yo tengo ese cactus en San Pedro. Así es, ese cactus es conocido con el nombre de San Pedro de Ayahuasca, eso es algo que consumían los pobladores. Perdón. Ahí está, profesor, mire. A su... Pero esos son alucinógenos naturales, ¿no? Son naturales ellos. No, no tiene nada que ver... Por eso no lo vi, por eso no lo vi. Ahí su... Por eso no lo vi. Su compañera está mostrándolo, en su camarita pueden ver de... Es que no la... no la encuentro. Busca Belén Lozano. Belén Lozano, está mostrando ahí. No, pero eso no la encuentro. Mi papá no lo compró. No se lo compró. En la sierra se encontraba más grande. Así es. Eso todavía, hasta el día de hoy, todavía existe. Bueno, hay quienes todavía consumen esto. Muy bien, Belén, gracias. Sí, podemos verlo. A los que no han visto, solamente se tiene que ampliar o agrandar la camarita para que puedan ver, ¿no? La opción de la cámara. Niños. Bueno, y no solamente eso. El sacerdote engaña al pueblo. Dice... Los sacerdotes dicen que se comunican con los dioses. Para eso, consumían ese alucinógeno. Pero también, muchachos, los sacerdotes engañaban de otra manera al pueblo. Profesor, tengo una consulta. Dígame. Eso es lo que los sacerdotes consumían. ¿Era de verdad para ver a los dioses o era una mentira? No, con eso no se podía ver a los dioses. Simplemente lo que hace el alucinógeno es que te altera la realidad. No es como te deja en estado de trance. Te droga. Y cuando tú ves algo, todo lo ves distorsionado. Y los sacerdotes pensaban que veían a los dioses. ¡Ah, yeah! Niños, además el sacerdote, él era un gran especialista. Él era un gran, digamos, climatólogo. Él podía predecir las lluvias. ¿Por qué la gente le hacía caso al sacerdote? Y aquí viene lo que te voy a contar y lo que te pedía que me prestes más atención. Aparte de lo que ustedes me han dicho, de que el sacerdote se drogaba, consumía esa droga, ese cactus. El sacerdote también podía predecir las lluvias. Él podía decir cuándo llueve y cuándo no llueve. Está bien, está bien. Vaya, Esteban. Vaya, vaya, por favor. El sacerdote podía decirte cuándo llueve. El sacerdote podía decir, más tarde va a llover. O podía decir, mañana va a llover. Mañana por la mañana va a llover. Y llega la hora y sí llovía de verdad. El sacerdote era como un adivino. Algo así era el sacerdote. Y tú me preguntarás, profesor. Dígame, dígame. Pero el sacerdote era como un brujo. Como un brujo. Pero como un adivino que iba a llover. Y era mentira. Eso te voy a explicar ahorita. El sacerdote le decía al pueblo, yo me comunico con los dioses, con la droga, ¿no? Los dioses me han dicho que va a llover mañana. Y mañana llovía. Pero no era cierto. El sacerdote no se comunicaba con los dioses. Pero el sacerdote no se equivocaba. Porque la gente le hacía caso. Y llovía de verdad. Y por eso es que el sacerdote tenía la obediencia de todos. Y todos hacían caso al sacerdote. Por eso es que el sacerdote gobernó. Ahora, ¿cómo es que el sacerdote podía predecir las lluvias? Por esa razón, el sacerdote es un especialista. El sacerdote es un especialista. ¿Por qué? Predice las lluvias. Profesor, ¿cómo hacía eso? El sacerdote vivía en su templo. Subía a la parte más alta de su templo. Y en su templo se quedaba mirando el cielo. El movimiento de las nubes. El movimiento de las estrellas. Horas y horas se la pasaba mirando arriba el cielo. Sí, sí, vaya, vaya, alguien, vaya. El sacerdote se la pasaba mirando el cielo según el movimiento de las estrellas, según el movimiento de la luna, según el movimiento de las nubes, el sacerdote predecía las lluvias en base al movimiento de los astros. Lo que ves en el cielo, las estrellas, la luna, el sol, esos son astros. Veía los astros del cielo y según el movimiento que tenían cada uno de ellos, podía predecir las lluvias. Solamente mirando el cielo, mira, el sacerdote miraba a los astros y así el sacerdote predecía. Decía, ah, se pasaba mirando tres, cuatro, cinco horas. ¿Cuál era el movimiento de los astros? Y en base a eso te decía, mañana va a llover. O pasado mañana va a llover. Y llegaba ese día y llovía de verdad. Entonces, al sacerdote tú también lo vas a conocer con otro nombre. Como el sacerdote siempre se la pasaba viendo los astros, al sacerdote también lo llaman o lo reconocen como un gran astrónomo. El sacerdote... ¿Puedo mirar el chat? ¿Cómo? No. ¿Puedo mirar el chat? Ah, sí, sí. Ah, perdón, perdón. Vaya, sí, Pablo, sí, Pablo. Vaya, vaya. Disculpe, no lo había visto. ¿Sí? Sí, puede ir, puede ir. Sí, entonces... Pero, pero, profesor, no, no. Profesor, esto ya vamos a avanzar la hoja. Porque ya son 57. Ahora sí, vámonos a la hoja. ¿Sí? No, no se pide el chat porque solo escriben para ir al baño. Bueno, ya nos falta 20 minutos y todavía tenemos tiempo. A ver, hasta acá, niños, está claro, está claro la función del sacerdote. Lo que te he contado... Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. El sacerdote, entonces, como el sacerdote no se equivoca o no se equivocaba, no nos pensaban que el sacerdote hablaba con Dios, de verdad. Por eso el sacerdote era muy importante. Por eso todos hacían caso. Muy bien. Y acá, para terminar, esto es de su... ¿Este problema estás diciendo no vayas al baño? Dayana, apaga tu audio. Listo. Ya, niños, miren acá. Esto es cerámica. Esto lo hicieron los... Lo hicieron los chavín. Y en su cerámica, como ves, está hecho de un solo color. Esta cerámica está hecho de un solo color. Miren, o bien, por un lado tienes una cerámica de color negro y en el otro lado, la cerámica de color gris. Puede ser negro o gris, pero siempre la cerámica es de un solo color. Esa es una característica de la cerámica, que lo pintan de un solo color. Y si ves la cerámica, es redondita, ¿verdad? Tiene forma de globo. Su cerámica tiene forma de globo. Mira, está redondita. ¿No? Tiene un solo pico. Mira, estas dos cerámicas tienen un solo pico. Esta es su cerámica de los chavín. Y acá ves estas figuritas, esta cara que hay acá. Ahí vamos a encontrar a los dioses de Chavín. Miren, niños. Acá ven ustedes, me han hablado en un inicio de las cabezas clavas. Ok, ok. No se preocupe, Dayana. Sí, la cabeza clava. Al costado también hay otra representación. ¿Qué material están usando? ¿O cuál es el material que utilizaban? ¿De qué está hecho? Piedra, profesor. Piedra. Piedra, profe. Piedra. Piedra, piedra. Piedra. La piedra, la piedra. Piedra, profe. Piedra, profe. Sí, la piedra. La piedra es el principal material que utilizaban. ¿No? La piedra es el principal material que utilizaban. Y, niños, ya para terminar, en sus obras que ellos hacían, en su cabeza clava, también hacían lanzón monolítico. Por acá lo voy a mostrar. Mira, había, hacían algo llamado lanzón. Lo dije hace un momento. Había una estela, la estela Raimondi. Había un obelisco Tello. Aquí está. Estas son sus esculturas. Yo voy a preguntar cuáles son sus esculturas. La estela Raimondi, el lanzón monolítico, el obelisco Tello y las cabezas clavas. Tú conoces más las cabezas clavas. Profesor, los otros no los conozco. Aquí está. Ahí está el lanzón monolítico. Este lanzón que mide cuatro metros de altura. Pesa muchísimo. Por eso sigue ahí. En Chavín. Son hechos de piedra. Todo esto está hecho de piedra. ¿No? Por un lado, tienes el lanzón monolítico. En el lanzón monolítico vamos a ver a los principales dioses de Chavín. Al costado tienes la estela Raimondi. Acá vamos a ver al dios Huiracocha. Está hecho también de piedra. Los Chavín tenían varios dioses. Pero no vas a olvidar que los dioses más importantes para Chavín son tres. Chavín tiene... Profesor, en el otro tema del tema 6, ¿podemos hablar de la escultura de Churín? Profesor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estaba aquí como una pared. ¿Esto? ¿Esto? No, lo que estaba después de eso. Eso, ¿cómo se llama? Estela. Estela Raimondi. La Estela Raimondi. Esto es la Estela Raimondi. ¿Por qué le pusieron ese nombre, profesor? En honor a su descubridor. El que descubrió esto se llama Antonio Raimondi. Por eso le ponen ante Estela Raimondi. Profesor, profesor. Y la boca de la cabeza clava, ¿qué es? ¿Cómo es su nombre? ¿Cuál? ¿Esta boquita de acá? El felino. Muy bien. El felino. Acá vamos a ver que de la boca salen colmillos. Esos colmillos representan al felino. Exactamente al jaguar. Por eso... Profesor. ¿Sí? En el otro tema podemos hablar de la cultura de Churín. Lo vamos a ver más adelante, sí. Ok, profesor. Ok. Y debo terminar ahora sí. Profesor. ¿Y el que parece un ave? Un pájaro. El cóndor. Ese es el cóndor. Por eso todos los dioses de Chavín lo vamos a encontrar aquí en estas figuras. En la cabeza clava hay rastros o restos de los dioses de Chavín. Por ejemplo, los colmillos está el felino. Por lo tanto, Chavín tiene como principal dios al felino, al jaguar. Yo te dije que son tres los dioses que Chavín tenía, en los que creía más. Jaguar, cóndor y serpiente. Jaguar, cóndor y serpiente. No olvides esos tres animalitos. Jaguar, cóndor y serpiente. Esos son los tres dioses más importantes para Chavín. Jaguar, cóndor y serpiente. Y en las figuras que están... ¿Cómo? En conmigo, ¿qué dioses? Jaguar, el felino. El dios jaguar, el dios felino. Sí, ese es el dios jaguar, el dios felino. El que parece ave es otro dios. Cóndor. El que parece una soga es la serpiente. No, no olvides que los dioses de Chavín son tres. Jaguar, cóndor y... ¿La ficha? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí pasamos a lo que me estás pidiendo. Para poder comprender mejor, vamos a hacerlo desarrollando la ficha. Y aquí le voy a compartir su ficha. Su ficha, ¿no? Todos, yo me imagino que todos tienen sus fichas en las manos. ¿El profesor va a escribir o va a dictar? A ver, ahorita vemos. Vamos a ver acá. Bueno, esto ustedes ya lo han visto. Acá tienen la cabeza clava, ¿no? Por un ladito está una escultura de Chavín en el medio y en el otro lado tienen una cerámica. Las figuras que están en el medio representan a los dioses de Chavín. Hemos aprendido de su ubicación. Hemos aprendido la sociedad de Chavín, los gobernantes, los gobernados. Hemos aprendido su economía, ¿no? Se dedican a la agricultura principalmente. ¿Y qué producto consumían más? El maíz, ¿verdad? Profesor, yo no entiendo algo de las hojas, porque cuando empiezan a hablar, se explica la medicación. Y la conservación también. También la hoja y también la explicación. El uso de mascarillas es el que va a salir de casa. ¿Cómo? Amy, Camila, apaga tu micro. A ver, dime. Amy, Amy, Camila, dígame, está levantando la mano. Este, profesor, en el día de la número uno de la actividad de extensión, donde dice, ¿cuál fue el área de influencia de la cultura de Chavín? Y dibujo. ¿Cuál fue el área de influencia de la cultura de Chavín? Yo te lo mostré en la diapositiva. En el mapita de la canasta. La influencia de Chavín fue por el norte, desde Piura y Cajamarca, hasta el sur, hasta Ica y Ayacucho. Ahí va. Profesor, tengo una pregunta. A ver, vamos a resolver la actividad de extensión. Dígame su pregunta. Profesor, vamos a tener, ¿cómo se llama? Que ahí debemos describir y también dibujar, porque ahí dice dibujar. ¿Dibujamos nomás o también hay que hacer una pregunta? ¿Hay que poner la respuesta y dibujar o solo dibujar? Ambos, ¿qué dice? ¿Dice dibujar o hay pregunta también? Estoy yendo hacia... Profesor, también, en vez de dibujar, también podemos imprimir. ¿Cuál fue el área de influencia de Chavín? Ya lo acabo de decir. Dibujen, haces un mapita del Perú y ahí pintas, como en la diapositiva te mostré, cuál fue el área de influencia de Chavín. Sí, puede hacerlo, puede hacerlo. Adelante, Alexis, Adriano. Alexis, Adriano, dígame, ¿tiene levantada la mano? Profesor, ya son las 10 y 56, hay que empezar. Ok, ok, ¿quién más tiene? A ver, Dayana. Profesor, yo en la evaluación de personal social, yo ya lo hice. Ok, 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 está bien. A ver, muy bien. La evaluación de personal social es fácil. No sé. Muy bien ahí, mi Camila. Dayana. No sé. Profesor, Anca. Ok, vamos a hacer ahora la actividad de aplicación. A ver, dígame, dígame. Este, profesor, ¿lo va a hacer escribir o lo va a escribir por la computadora o lo va a hacer así como, porque también hay una opción para dibujar? ¿Cómo para copiar? ¿Cómo lo voy a hacer? A ver. Creo que voy a hacer esa la que me está diciendo. Dice, la número, perdón, estamos en la actividad de aplicación y en la actividad de aplicación hay un mapa conceptual. Dice, la cultura de Chavín. Ahí le voy a poner Ancash. Ancash. ¿Qué es lo que estoy escribiendo yo? Ancash. Profesor. Sí, dígame. Profesor. Adelante, adelante. si se ve lo que estoy anotando ahí usted ahora siguiente vamos a ver su aspecto social dice ahí aspecto social estuvo dirigido por fácil muy bien sacerdotes usted agarra entonces con su con su lapicito con si acá anota sacerdotes sacerdotes yo también lo estoy anotando ahí sacer no me alcanza el espacio lo anoto aquí abajo en la última hoja de dibujo podemos cantar sí sí sacerdotes aspecto económico aspecto económico a qué se dedicaron muy bien muy bien ahí va en el otro lado la agricultura y la pesca sí sí agricultura dice ahí agricultura luego dice más allá el sacerdote es el que gobierna pero si moriría si muere el sacerdote cuando muere el sacerdote el sacerdote antes de morir te acuerdas que te conté que el sacerdote mira mira los astros y él te dice cuando llueve el sacerdote cuando está en vida entrena a su hijo a su hijo le enseña cuáles son sus secretos y el hijo también ya sabe lo que el sacerdote sabe cuando el papá muere el sacerdote su hijo asume el poder no como nuevo sacerdote o la persona a la cual se le enseñó el sacerdote a alguien más le va a transmitir todos sus secretos no sacerdotito algo así muy bien manifestaciones culturales sobresalieron en la escultura ejemplo ahí vamos a poner el lanzón 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 así es el lanzón monolítico o lanzón chavín no así lo lanzó pero puso cabezas clavas y y y el tema hay donde el lanzón también puede poner las cabezas clavas dígame este profesor yo cuando cuando puse a sacerdotes y a agricultura yo puse guión porque no me alcanzaba y abajo la pesatura porque como está el guión sería agricultura está bien está bien estoy poniendo lanzón el lanzón en cerámica sería cabezas cabras las cabezas clavas y la estela también, la estela raymond y eso también es una escultura en cerámica Profesora, solo me alcanzan dos cuadritos. Solo que le alcance nada más, lo que le alcance, lo que le alcance. Su cerámica fue de tipo... Profesora, a mí nada más me alcanzó el lanzo y clavas. Está bien, está bien, no hay problema, lo que le alcance nada más. En su cerámica, usted va a poner ahí, su cerámica es de tipo ceremonial. 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 Profesor, ¿qué es eso? Es decir, que las cerámicas eran exclusivamente usadas para las ceremonias religiosas. En los rituales religiosos, ceremonias religiosas, son usadas sus cerámicas. Por eso decimos que es ceremonial. Arquitectura. En su arquitectura construyeron grandes templos. El más representativo, su templo, Chavin de Huantar. El más representativo es el templo, Chavin de Huantar. Y ahí tenemos sus... Chavin de Huantar. 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 Muy bien, niños. Entonces ya hemos completado el mapa conceptual. Ahí está. Sí, todos completaron ya conmigo. Pero, pero... Pero, pero... Pero, pero... Pero, pero... Pero, pero, pero... Pero, pero... Pero, pero... Ya, les doy, les doy. ¿Puedes estar al... Está bien, está bien. ¿Puedo ir a los servicios? ¿Dónde está? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a los servicios? Sí, vaya, vaya. ¿Puedo ir a los servicios? Gracias. Sí, sí. Vaya. Terminen, terminen. Ok, ok. El siguiente dice, escribe el nombre de las culturas que más conocías de la cultura chavín. Dígame, dígame. Un ratito. Dígame, adelante. En mi casa hay ruido porque yo estoy en la mesa y entonces desde aquí me llega el internet. Si estoy en mi cuarto, no me llega el internet. Entonces acá estoy con mi mamá que está haciendo también su trabajo. Por eso ruido, porque ella está con pacientes. Ok, ok. Está bien, está bien. No se preocupe. Muy bien, Dayana, dime. Vamos a avanzar esto y escribir. No, no, no. Pero, pero, pero Fernando, una pregunta. Y el número que pasa en el chat. ¿El número que pasa en el chat? En el chat todos los... Todos los que me pierden. María Marta está ahí. Un celular, algo, asustió. Me sentí que lo dejo en un vaso. Víctor, apaga tu micro. No se escucha, porque no estaba un momento. Víctor, apaga tu auto. Víctor, se escucha todo. Víctor, vamos a hacer una evaluación de personales que yo ya me hice y las cabezas todas. Ok, eso normalmente es la evaluación. A ver. Profesor. 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 Dígame. Con el profesor Alexander siempre hacemos la actividad de extensión y la evaluación diaria queda como última. Sí, profesor, sí es cierto. Nosotros hacemos la evaluación diaria con el... Digo, la extensión con la extensión. Profesor, este... Él siempre nos deja la evaluación. Profesor. A ver, lo que tienen que hacer en la evaluación solamente es... Mira, están viendo ahí en la evaluación un ratito. Voy a... Ya todos terminaron de copiar, ¿verdad? Estoy bajando. Profesor, yo ya hice la evaluación. Profesor, yo también ya hice la evaluación. Nada más queremos saber la extensión. La evaluación la haré con usted. Profesor, ¿escaguar? Profesor, ¿escaguar? Profesor, ¿escaguar? ¿escaguar? Profesor, ¿escaguar? 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 Sí, sí, pero vamos a repasarla. Vamos a repasarla a la evaluación. Profesor, ahí es... Ahora, el cliente, el auto escaguar y el auto escondos. Una pregunta, profe. Pregunta, pregunta. Estoy borrando un ratito esto. Ya, ahora sí. Una pregunta, profe. ¿Puedo irme al baño? Vayan al baño, vayan. Pueden ir al baño, no es necesario que me pregunten, ¿sí? Si tienen necesidad de ir, vayan, por favor. A ver, niños, acá... Ahí es... Ahí es... Acá ven en la pantalla tres imágenes. Serpiente. Estas imágenes... Profesor, no es el dios serpiente. Estas imágenes representan a los dioses de Chavín. Por ejemplo, en esta primera imagen que ven acá... Serpiente. Esa es de la serpiente, el de abajo. Es el felino. El de abajo es... Es el felino, profesor. Es el felino. Es la primera imagen es uno de los dioses de Chavín. Esa es la serpiente. Serpiente. El de abajo es el jaguar. Es el jaguar. Es el jaguar. El jaguar. Es el salto. No, no, jaguar. No, no, jaguar. Jaguar. ¡Jaguar! ¡Jaguar! Jaguar. El último profesor, también no... Corre. Por favor. Muy bien. A ver. Ese es el serpiente. La primera... A ver, no es necesario que la anote, ¿no? La segunda imagen que ven ahí... La segunda imagen que ven aquí... Estos colmillos representan al felino. Representan al jaguar. En la primera... El felino, profesor. Acá tienes al felino, el jaguar. Y la última imagen, esta ave, es el cóndor. Es el cóndor. Entonces, tienes ahí la serpiente, el jaguar y el cóndor. Ellas son... Ellas son los tres principales dioses de Chavín. ¿No? Todos ellos son los principales dioses de Chavín. Ya, adelante y mi dígame. Profe, ese... ¿Cómo se cree el de los colmillos? Jaguar. Jaguar con J. J. A ver, por acá lo he escrito. Luego escribo. Este es el jaguar. Con G de gato. U, A y la R. Este es el jaguar. ¿Sí? Jaguar. Y por último está el cóndor. No olviden esos tres dioses. Jaguar, cóndor y serpiente. Jaguar, cóndor y serpiente. Y nos vamos a la última. Ah, por acá hay más. Mira. No me había percatado. No me había percatado. Entonces, vámonos por acá. Por acá, ¿qué tenemos? Esto es fácil. Aquí tenemos la cabeza clava. Aquí tenemos la cabeza clava. Cabeza clava. Fácil, ¿verdad? A ver, adelante, Alexis. Carlos, Lucio. Ah, no, tenía la mano levantada. Pero sí, ahí tienes la cabeza clava. Muy bien. Más abajito. Esta siguiente imagen. ¿Qué es? Acá tienes, por ejemplo, a la estela. Tienes por ahí, acá voy a anotarlo. Esta es la Estela Raimondi. Esta es la Raimondi. Estela Raimondi. Muy bien. Esa es la Estela Raimondi. Y el último, o esta última imagen, es el Lanzón Monolítico, o es el Lanzón Chavín. Es el Lanzón. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Fácil está. Muy bien. Bien, niños. Ya notaron entonces todo ello. Y ya hicimos la actividad de extensión, de aplicación. Su evaluación. Bueno, y la actividad de extensión. Simplemente tienes que mencionar, o ya lo dije hace ratito, cuál es el área de influencia de Chavín. Por el norte, Piura y Cajamarca. Y por el sur, Icae y Acucho. Eso ya es un poquito de tareita, incluido el dibujo. ¿Puedo pegar, profesor? También. A ver, vamos.